Ayer, mediante decreto, LACUA prohibió la celebración de ferias y mercados locales e impuso unas condiciones muy duras incluso para después del levantamiento del estado de alarma, ofreciendo como única alternativa la venta a través de Eroski, de Carrefour y de Uvesco, precisamente aquellas que no garantizan unas condiciones justas en cuanto a precio ni condiciones al pequeño campesinado de nuestro entorno. Esta pandemia sociosanitaria ha puesto en el centro el debate de los cuidados, pero llevamos tiempo en un estado de emergencia climática, lo que nos conlleva adecuarnos a los límites del planeta. Para ello tenemos que reducir la huella de carbono, cambiando los modelos de producción y consumo que tenemos. A ello contribuye la compra de proximidad, de cercanía a las y los baserretaras de nuestro entorno que producen en un modelo agroecológico. Urcullu, Rementería, ¿qué modelo de producción y economía estáis defendiendo vosotros? ¿Se puede levantar el confinamiento para obligar a mil trabajadores que vayan a trabajar y no se puede comprar en un mercado? Esta pandemia también ha puesto encima de la mesa lo que es estratégico y lo que no es estratégico. Y la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos. ¿Vais a aprovechar esta pandemia para aplastar a nuestros pequeños baserretaras? ¿Para cortar las libertades de las personas consumidoras? ¿Dónde queda el derecho a decidir qué tipo de alimentación quieren las personas consumidoras y en qué modelo productivo se ha producido? ¿Se puede ir al corte inglés y no al mercado? Además, como alcaldesa, os digo que la competencia para celebrar mercados y ferias locales es municipal. Basta ya de avasallar con medidas incongruentes que nada tienen que ver con esta pandemia. Lleváis décadas impulsando unas políticas agrarias y alimentarias que ahora han quedado en evidencia. La intensificación, la industrialización de la agricultura, la concentración. En Euskal Herria, el sector agroganadero lleva 40 años en crisis. No lo habéis considerado como sector estratégico. Con los precios congelados, sin reconocimiento. Nos habéis impuesto una movilidad frenética. Una economía terciaria. Donde la movilidad domina la producción. Sois los responsables de la desaparición del sector agrícola y ganadero en la comunidad autónoma del País Vasco. Y esta decisión de ayer no es más que un paso en esa dirección. Todos mis aplausos para las personas vaserritadas que no dejan de cuidarlos. Que no dejan de traer los alimentos a nuestra mesa. Abramos pues las vías. Facilitémonos que sigan abasteciéndonos. Protejamos la economía local. Protejamos los derechos de las personas consumidoras a una alimentación sana, sostenible y de cercanía. Cuidémonos, cuidémosles.